... Si hay alguien que tiene abandonado, eso será la empresa concesionaria, nunca el ayuntamiento, el ayuntamiento está haciendo su trabajo, lo hemos informado en comisión, lo hemos informado en pleno y estamos dando los pasos necesarios para revertir esa situación. ¿Qué ha ocurrido? Es que lo hemos contado ya en todos sitios, falleció el administrador único de la sociedad, están ahora con los trámites de traspasos jurídicos, etc., que tiene que resolver la empresa y el ayuntamiento está preparando sus informes por si es necesario rescatar el servicio. Eso es en lo que estamos trabajando y lo saben perfectamente los trabajadores, lo saben la corporación, porque eso lo hemos contado y tampoco para nosotros es agradable las condiciones en las que están. Si bien es verdad que los primeros que se sentaron con los trabajadores para ver esas condiciones fuimos nosotros, el ayuntamiento se sentó con ellos, nos contaron su problemática, contactamos con la empresa, estamos intentando hacer una mediación para que esto se resuelva y si no se resuelve, les aseguro que el ayuntamiento lo resolverá como ha resuelto otros casos como estos. ¿Por qué te dicen que lo van a llevar a la inspección de trabajo? ¿Es una opción que tienen y nos parece estupendo, pero yo vuelvo a insistir, es decir, al final si lo llevan a la inspección de trabajo será contra la empresa concesionaria. El ayuntamiento, vuelvo a insistir, sabe qué es lo que tiene que hacer, lo está preparando y lo ejecutará en el más breve tiempo posible, pero tenemos que darle opción a la empresa a que resuelva la situación. Nosotros hace, pues quizás tres meses nos sentamos con los trabajadores, nosotros le dieron todo, les preguntamos que si estaban cobrando, nos dijeron que sí, entonces que la situación se ha seguido deteriorando, tenemos conocimiento de ello y vuelvo a insistir que lo vamos a resolver. Gracias. 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 Gracias.